Música Hola que tal chicos y chicas como estamos Pero estén super bien, hoy vamos a darles un nuevo video Para el canal de Clash of Clans Algunos de otros ataques que estamos aquí De visita en el clan México Dark Este clan es mas que nada como la alianza Entre varios clanes Que creo que anteriormente O en unos cuantos videos Atras de Clash of Clans Estaba comentando esto de que habíamos hecho Como una tipo de alianza Bueno vamos primero con el resumen Más que nada se puede decir que las estadísticas De aquí de la guerra Tuvimos 45 ataques usados Y el clan contrario 44 Pero nosotros obtuvimos 42 ataques ganados Y ellos Hicieron 43 ataques ganados Entonces se puede decir que Ellos nos iban ganando entre comillas Pero aquí es el dato Nosotros estábamos haciendo Más de 3 estrellas Más ataques de 3 estrellas Más bien eso fue lo que nos hizo el favor Nos favoreció en mucho Aparte de todo Es más que nada histórico Porque se puede decir que A una hora que faltaba De terminar la guerra Estábamos a diferencia Si no me equivoco Creo que 10 estrellas No sé A lo mejor hubiera sido épico Hubiéramos armado un directo Aquí en el canal Hubiéramos hecho eso De que varios todos atacáramos Al mismo tiempo O supongamos De que ir rolando Los ataques Porque estábamos A diferencia de 10 o 8 estrellas Y el chiste es que Al final de cuentas Igual yo me refiero Al último Primero mi ataque espejo Porque la verdad No había hecho ningún ataque Y vamos a ver Primero aquí El de Steven Gané Así el chile Bueno No sé cómo pronunciar tu nombre Pero no te ofendas Y al final de cuentas Pues esa es la Enflitión Steven Y vamos a ver Que ese rompimuros Es el puto amo Porque desactiva Dos bombas Dos bombas Que no va a ser Un esqueletillo O sea La vida del esqueleto Del esqueleto No tapa más Nomás llega Y tumba la bomba Pero al final de cuentas Este güey ahora Hizo que activara las bombas Y muriera Con la Que muriera Con la frente en alto Ahora más honrado Que estar muriendo O tumbando una Pues sí Un muro Y vemos que por arriba Ya está Haciendo su incursión Con montapuercos La verdad Es muy fanatismo De Steven De que siempre suelta Así por paquete Lo que según esto Se debe de hacer En un ataque GoHog Ya la verdad Lo hay a veces Que sí me sale Y hay otras veces Que sí suelto todo Últimamente Como que le estoy intentando Así De hecho Sin decirte Bueno Con desviarnos un poquito De aquí de la guerra Hace rato hice Una previa Bueno Hasta Me hicieron un desafío Pues yo Obviamente lo acepté Ahí con los amigos Del clan Y todo el rollo Y estamos atacando Y pues sí Le hice así No Solté unos cuantos Y vaya Que me salió Una bomba gigante Afuera Y yo me quedé Wow No mames No manches Y tuve que hacer Una curación Por lo mismo Para que no se me miraran Los cerdos Porque estaba más cerca De De una torre de magos Y entonces dije No manches Se me van a morir Entonces en ese punto Ya dije Bueno Entonces a lo mejor Están afuera las bombas Y ya después Cerca de otras defensas Las iba soltando Así poco a poco Y vaya que Y ahí ya no Me tomaba sorpresa Y al fin de cuentas Se puede decir Que en este ataque Le fue Fue muy sobrado Aparte de todo De que Pues hasta El hechizo de cruación Diciendo Me sobró Tu Hasta me sobró Un hechizo Diciendo Y bueno Este ya es Mi segundo ataque Mi último ataque La verdad Es una aldea Muy baja A pesar de que Es en la número 5 Y bueno Ya nosotros Ya algunos que otros De México Dark Ya teníamos Pues buenos Buenos niveles de héroes De hecho De por si Steven Que ya Sus héroes Son al 18 Y al 17 Y pues mis héroes Son al 17 Y al 19 Ahí ya Ahí también Ya lo ando mejorando De hecho Me faltan A más 30 mil De oscuro Para mejorar la reina Pero al fin de cuentas Hacemos una incursión De tipo Con las valquirías Ya saben que Las valquirías Estas están muy chidas Pero vean El punto aquí Es que la verdad Por lo mismo Que estaban Muchos edificios juntos Pues las valquirías Cuando tronaban La más débil Pues giraban Para irse Para otro lado Y entonces Los globos No le alcanzaban A pesar de que Eran 4 globos Casi Se puede decir Que a lo mejor Me mataron Pues 3 Porque al final de cuentas Las bombas De hecho Los globos Iban para las valquirías Pero al final de cuentas Las bombas Le cayeron Al rey bárbaro Fue el que se murió El que está ahí En el centro Y bueno Al final de cuentas Pues nos sorprendió Y aquí aparte Ya pensaba Que la neta No lo iba a lograr La neta Pensé que no Los magos Nos hicieron el paro Quitando los esqueletillos Que teníamos Y también el golem Que estaba ahí Dando por saco Que también nos estaba ayudando A que nos distrajera El tesla Y el cañón Entonces al final de cuentas Nomás nos sobraba Estas dos defensas Se me trabó la lengua ahí Entonces Este Nomás nos quedaba Estas dos defensas Y al final de cuentas Nos fue muy Pero que muy bien Ahí nos sobraron Tres montapuercos De los 16 Que llevaba Por lo mismo De que ya llevaba Muchas valquirias Pues le puse Menos montapuercos Aparte de todo Por lo mismo Que les dije De que como había Muchos edificios juntos Entonces Me favorecía mucho Un ataque de valquirias Y vaya la redundancia Que casi casi Los montapuercos Nada más limpiaron Lo de la orilla ¿No? Ok Entonces pasemos A otro ataque Ahora este es un ataque De adyuntamiento 8 De 19 Contra el 16 De martes F Y vemos que hace Otra Igual Un gohok Con valquirias Se puede decir Que es Gohba 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 Si no me equivoco Entonces O sea Ya Ahí rompe con rompemuros Con rompemuros Con terremoto Y ahora si Pues se puede decir Que entre comillas Va a hacer La ruptura De la primera muralla Con unos cuantos rompemuros No cierto No llevaban Si cierto Corrección Perdóname Disculpen Entonces ahí vemos Que abre Hacia saco Con las valquirias Así Haciendo todo Pues así Entrando a saco ¿No? Si tened cuenta Ahí vemos Es que también ahí donde Me he dado cuenta Que si es necesario Echarle una curación A las valquirias Más que nada Bueno Supongamos ahorita Que pues estas son De nivel 2 ¿No? Obviamente Pues si están Un poquito más bajitas Que las de nivel 4 Pero Si aportan mucho Entonces Al final de cuentas Si te sobreviven Unas cuantas Supongamos Lleva 6 Y te pueden llegar A sobrevivir Aunque sea la mitad Te viene saliendo Muy pero que muy bien Ahí vemos que también Usa la otra curación Muy muy importante Porque cura Unos cuantos montepercos Que estaban ahí Y esta también Y esta también Curando a las valquirias Que estaban por ahí O sea Entonces aparte de todo Hizo un buen Pues ahí combinación Muy bien Las valquirias También ahí se atravesaba Y entonces Hizo Se favoreció También la valquiria Con la curación de ahí Entonces Al final de cuentas Esto ya pintaba Como un plenazo La verdad Se la reformó Martín También así Y bueno Ahí vemos que también Obviamente Puede estar viendo O sea También en Ayuntamientos 8 Ya también Puedes hacer Híbridos con montepercos Valkiria Aunque obviamente Si Estoy consciente De que sea Que sea un gran gasto Delixir oscuro Porque este remoto Son Montepercos Es golem Que según esto Es lo más caro En Ayuntamiento 8 Delixir oscuro Y pues las valquirias Entonces al final de cuentas Pues es el chiste ¿No? O sea Todo el clan Trabajar juntos Para que si Hacemos buenos ataques Así como estos Si todos trabajamos bien Se puede decir que Al final de cuentas El beneficio queda muy bien ¿No? Obviamente A nadie nos gusta perder Pero Obviamente El esfuerzo de cada quien Es lo que importa ¿Ok? Ahora si vamos a un ataque Típico Que viene siendo los dragones Pero al final de cuentas Aún así Están agregando Lo que les vuelvo a decir Desde hace tiempo También El de llevarte Dos rayos Y un terremoto O sea Es que Así de fácil Te lo pone Supercell Contra Ayuntamiento 8 Un ayuntamiento 8 Contra otro Ayuntamiento 8 Con este Con este ejército Así de dragones Viene Viene saliendo Pero que muy bien O sea Aparte de todo Que también puedes llevarte Un hechizo oscuro En el castillo Bueno O sea Donado Que te done El clan O sea Tus compañeros de clan Pues viene muy bien Aparte de todo Lo que siempre También he visto O como sugerencia Siempre son los globos ¿Por qué? Porque como son Aparte de todo Y aparte de todo Que ya estuvió de nivel Si tienes un compañero Hay compañeros Que tengan Nivel 6 El globo Y el clan Y es de nivel 5 Entonces te andas sumando Pues un nivel De poder Y todo el rollo ¿No? Al globo O sea Ya te llegaría A ti A nivel máximo Y que viene siendo Pero que muy bien Aparte de todo Te digo Con la velocidad Con el hechizo de velocidad Te viene aportando muy bien Porque así aceleras Los globos Que son un poquito lentos Para que si en dado caso Pues llegue Al ente aéreo En este caso Que sea como un tipo Posa hueso Pero que te cubra Para el ente aéreo Y haga un poquito Más de destrucción Ahí Pues también viene favorable ¿No? Entonces el chiste Es que estos también Se están poniendo muy buenos Y interesantes ¿No? Entonces porque pues igual Te puedes llevar El terremoto En el castillo En tu En tus Hechizos normales Perdón Y ya Ok Entonces chicos Esta es la primera parte Después le voy a poner La segunda parte Y también si quieren ver Más cositas Como estas de Clash of Clans Acá abajo en la descripción Habrá un canal De un amigo Que también está subiendo Clash of Clans Y aparte de todo También subió otra parte Del resumen De esta guerra Así que me gustaría mucho Que lo fueran a visitar Vamos a rapear Ahorita un poquito Y aparte de todo Si quieres también Unirte a este clan Arribita En la info Está toda la información Para Vaya la remuncia Para que te puedas unir Y mandando Bueno Los requisitos Más que nada Ahí dice Y bueno En fin de cuentas Entonces nos iremos De aquí Últimamente Pues muchísimas gracias A los que estén Viendolo completo Y nos veremos En otra Hasta luego Saludotes